¡Hola! Yo soy Decire y estamos en un vlog. Y bueno, ahora yo ya me tengo que ir a dormir así que vamos a limpiar los dientes. Bueno, acá ya estoy en la cama, así que nos vemos mañana. Y bueno, lo tenemos acá en la mañana y ahora lo veo en la camioneta. Bueno, ahora yo estoy en el auto y ahora me estoy sin más gimnasia porque yo hago gimnasia artística. No, 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 no. No, 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 no. Y bueno, acá salí de Entendado y ya me estoy yendo al colegio. Bueno, me dijeron que ahora me están viniendo a buscar. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ya en el auto Bueno, ya de la viada Vamos a comer Son ravioles de pasta de la isla Lo mejor Les recomiendo una serie Se llama Una se llama Kali Kali's Mashup Y otra se llama Go Vi de a tu manera Y bueno, ahora me tengo que ir al colegio Así que nos vemos después del colegio Chau Hola chicos Bueno, recién vengo al colegio Y esta es la rinaldo Y esta lloviendo un montón No se imaginan cuánto Y bueno Ya vino la comida Es carne ¿Cómo es? Carne con arrocito Medio marrocito esos El Es carne Se quedó ¿Cálló? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!